El desacuerdo entre los sueños y la realidad no produce daño alguno, siempre que la persona que sueña crea seriamente en su sueño, se fije atentamente en la vida, compare sus observaciones con sus castillos en el aire y, en general, trabaje escrupulosamente en la realización de sus fantasías. No hizo otra cosa Lenín, fue consecuente hasta los días de su muerte por la conquista de lo imposible y así se convirtió en el artífice de la primera revolución proletaria de la historia de la humanidad, derrotando al zarismo y refutando la ortodoxia marxista que ignoraba que en un país como Rusia, con un régimen semifeudal, podría generarse una revolución socialista. Fue un 22 de abril de 1870 en Zimbursk, Rusia, cuando nació Vladimir Ilyich Ulyanov. Bolodia, como le llamaban sus padres, creció en un ambiente familiar determinado en principio por el acceso permanente al conocimiento y la lectura que garantizaba a sus padres y, posteriormente, por el ejemplo de su hermano Aleksandr, quien militó con los sectores populistas rusos, siendo ejecutado en 1887 por atentar contra el zar Alejandro III. Este suceso marcaría a Bolodia para siempre y lo estigmatizaría frente al régimen zarista. Lenin, desde muy joven, fue perseguido, hostigado y vigilado por el zarismo. Frente a esto estudiaba incansablemente y se hacía cada día más peligroso. Comprendió que las ideas, combinadas con una práctica coherente y eficaz, eran el arma de subversión más peligrosa contra el capitalismo. El estudio profundo y riguroso de la teoría revolucionaria, de la historia rusa, su modelo económico y político, traducido luego en un esfuerzo que arrojó decenas de obras, libros y ensayos, le dan a Lenin el mérito de ser el continuador de la obra que genialmente iniciara Carlos Marx. Lenin, desde joven, combatió a la dominación apoyado de la teoría revolucionaria. Así logró derrotar a la universidad, que le negaba el título de abogado. Con el estudio, enfrentó la cárcel, el exilio en Siberia, confrontó a los mencheviques, las desviaciones reformistas, organizó a los bolcheviques, desconfió de Kerensky, organizó junto a los obreros una insurrección que los llevó a la toma del poder y a la edificación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No queremos a los oportunistas, rechazamos a los socialdemócratas por traidores a la clase obrera. Desde hoy en adelante, el partido se llamará Partido Comunista. Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista. Demostró en la práctica el poder del periódico como herramienta de organización y de formación política de los obreros, ya que desde esa trinchera desataba una lucha ideológica feroz contra el reformismo, que ya tenía una posición fuerte en Europa a partir de las ideas de Bernstein, Kowski y los mencheviques rusos. Desde el Iskra hasta el Pravda, Lenin se preocupó permanentemente por el trabajo de la transformación radical de la conciencia de la clase obrera, que podía conjugar orgánicamente el desarrollo creador del marxismo con la práctica del movimiento revolucionario. Así lo demostró en octubre de 1917, cuando empujó a los soviets al poder. Queridos camaradas, soldados, marineros y obreros, me siento feliz al saludar en vosotros a la revolución rusa triunfante, al saludaros como a la vanguardia del ejército proletario internacional. La revolución rusa, hecha por vosotros, ha iniciado una nueva era. ¡Viva la revolución socialista mundial! Aunque su vida transcurrió entre exilios, cárceles y persecuciones, Lenin siempre mantuvo una firmeza y una convicción férrea que lo salvó de la claudicación. Y por supuesto, gracias a una compañera irreductible, como Nadia Krupskaya, que lo acompañó siempre en el combate. Vivió una vida sencilla y humilde, sin acumular riquezas ni trofeos materiales. Se entregó en cuerpo y alma a la causa de los pobres. Su cuerpo se fue deteriorando progresivamente hasta llevarlo a la muerte el 21 de enero de 1924. Hoy yace embalsamado en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú. Apenas vivió para presenciar la construcción socialista. En el camino cometió varios errores. No le alcanzó la vida para corregirlos. Sus ideas las convirtieron en dogmas y manuales. Y el fuego rebelde de su teoría fue embalsamado junto con su cuerpo. El proyecto al que le dedicó su vida degeneró en una desviación que desfiguró dramáticamente el rumbo socialista. Y concluyó con la caída de la URSS en 1991. Sin embargo, Lenin sigue combatiendo y está presente como referente fundamental de una revolución que se pretenda socialista. Combatiendo a capitalistas y reformistas. Siempre temido por la radicalidad de sus ideas e inspirador en la conquista de lo imposible. Enfrentemos primero a la muerte Traicionar a la patria jamás Venceremos, venceremos Mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos La miseria sabremos vencer Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Mil cadenas habrá que romper